Luego de que Mel Gibson saludara al expresidente Donald Trump durante un evento deportivo en la UPC en Las Vegas, el actor ha estado recibiendo críticas en redes sociales. De acuerdo con los informes, Gibson se encontró con Trump y su familia durante el enfrentamiento de artes marciales mixtas entre Dustin Poirier y Conor McGregor el sábado pasado. Entre aplausos y abucheos, Trump fue recibido con una mezcla de reacciones por parte de los asistentes. Las cámaras captaron el encuentro y el efusivo saludo entre ambos hombres, a pesar de que estuvieron rodeados por sus respectivos dispositivos de seguridad. Las imágenes han desatado críticas en contra y a favor del actor, tanto de usuarios como de personalidades de la política liberal y fanáticos del exmandatario. Mientras que los liberales han dicho que no estaban sorprendidos por este tipo de encuentros y la buena relación entre ambos, los seguidores de Trump calificaron a Gibson como un verdadero patriota. A pesar de que el actor no se ha pronunciado sobre alguna inclinación política a cierto partido, el actor ha dicho que no se siente cómodo pronunciándose a favor de un partido político en específico, ya que eso arruina la sensación de anonimato que se ha creado dentro de Hollywood con relación a la política y su trabajo como figura pública. Sin embargo, ha enfrentado varias controversias debido a sus creencias y prácticas. Fue criticado por la opinión que dio de la Pasión de Cristo de 2004, sangrienta y aparentemente con actitud de rechazo hacia los judíos. También en 2006, el actor fue arrestado por conducir bajo los influjos del alcohol en California. Al parecer, durante su arresto le dijo a los policías que los judíos son responsables de todas las guerras del mundo. Cuando se dieron a conocer sus declaraciones, Gibson tuvo que emitir disculpas a través de su equipo de trabajo.